tal vez has escuchado decir que nunca escuches lo que los demás dicen porque nunca tienen nada bueno que decir bueno pues yo estoy todo lo contrario yo siempre escucho todo lo que los demás tienen que decir porque quizás en una de esas veces te pueden decir algo que realmente si necesitas escuchar y que necesitas poner en práctica uno de varios comentarios ha sido siempre es de que dale una lavadita a tu camión a lo cual me puse las pilas y dije si cierto eso es una buena práctica de lavar tu camión de traerlo bonito de traerlo bien shiny y pasamos a lavarlo señores aquí le estamos dando una buena talladita y tocante a lo que las personas tienen que decir siempre me gusta escuchar siempre me gusta escuchar lo que todo mundo tiene que decir muchas de las veces son cosas que no producen nada que no sirven para nada pero muchas de las otras veces te están dando buenos tips y te están diciendo cosas que necesitas de poner en práctica que necesitas de hacer aunque hay muchas de las veces que no te guste lo que te tengan que decir pero muchas de esas cosas que no te gustan tienen mucho valor y son de mucha ayuda para tu para tu propio equipo por en este ejemplo porque yo le puse una buena lavada a este fierro liner y la mera verdad que me encantó me lo detallaron muy bien muy bonito pero como pueden ver aquí le estamos dando una extra talladita porque le estamos dando esta extra talladita porque muchos de las cavidades por ejemplo entre el espejo entre las manijas en todos esos plásticos muchas de las veces continúa chorreando y esos chorritos traen mugre y hay que darles una buena limpiadita para quitarle todos esos chorros y todas esas marcas del agua que le dejan por así decirlo una marca de suciedad donde escurre para abajo pero bueno platicándoles acerca de todo esto muchas de las veces te dicen hey dale una lavada a ese camioncito porque ya anda bien mugroso y muchas de las personas se molestan no sé por qué a mí no me molesta yo todo lo contrario cuando ustedes me escriben eso hey ese camioncillo anda mugroso dale una buena lavada yo me agarro recapacitando y digo hey si cierto déjame le doy una buena lavadita para que se vea bonito para que quede bien bien presentable y también cuando yo hago estas clases de cosas en mi equipo pues la verdad que me siento muy bien me siento muy contento me levanta mucho el ánimo y como pueden ver el greñero ahí en esa sombra voy a pasar también yo a darme una bañadita entonces pues aquí andamos dándole una muy buena lavada y pensando en el futuro de la camionada porque pensando en el futuro de la camionada porque muchas de las veces está muy mal muchas de las veces está muy bien muchos predicen una cosa muchos predicen otra cosa ya no se sabe quién tiene la razón ya no se sabe cuándo está bueno y cuándo está malo lo que yo les puedo decir es de que yo estoy súper contento aquí lavando mi camión que estoy disfrutando mucho el proceso y que me encanta mirar mi camioncito limpio le estoy dando una buena tallada le estoy dando buen buen mantenimiento estoy contento ya si se pone fea la troqueada y tenemos que venderlo lo venderemos como pudieron ver ahí trae todavía la marca del sticker que vamos a estarle pegando muy pronto pero muchas de las veces también antes de meterle demasiado a mi camión antes de estar viviéndome y desviviéndome por mi camión bueno pues también tengo una vida y me gusta pasear con mis hijos me gusta pasear con mi esposa sacarlos a pasear muchas de las veces cositas como ese sticker pueden esperar yo sé que se ve feo yo sé que necesita ser quitado de ahí pero muchas de esas cosas pueden esperar por hoy le dimos su buen remojón le dimos su buena bañadita al fierro liner y pues miren ustedes juzguen por sí mismos cómo se ve este pechugón la mera verdad a mí me encanta cómo se ve el blanco es un color que me está gustando mucho porque con el sol no se calienta es un camión que es muy térmico muy a favor del clima por así decirles si está bien caliente no absorbe tanta temperatura porque es blanco más sin embargo si está muy frío pues se siente bien se siente cómodo alza también mucho la temperatura de adentro ahora cuando yo les estoy hablando de si está bien frío yo les estoy hablando de 40 grados de 40 de temperatura se me hace que son fahrenheit aquí en eeuu pero el caso es de que 40 pues ya está más o menos frío ya se pone frío y muchas de las personas ya prenden su calentoncito yo todavía no yo puedo dormir hasta 30 de temperatura como si nada y ya 30 de temperatura pues ya se congela el agua entonces hay más o menos ustedes véanle yo tengo muy buena resistencia pero este camioncito ya caló los 40 y la mera verdad muy bueno alza muy bien su temperatura en lo que sería la cabina y pues la neta bien contentos y nada más que he hecho la de maíz prieto ir en nada más que brillantina se mira por ahí pura satisfacción satisfacción pura ir en aquí les le exprimimos la agüita le exprimimos la guilla al 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 trapo y a seguirle dando al mambo estamos bien contentos la mera neta nos apasiona ver este camión nos pone muy contentos de ver este camioncito limpio que rechine de limpio ir en nada más y muchos a lo mejor van a decir a pernos no deja de ser un frey liner sí pero es el mío es el mío es el que me trae comida a mi mesa es el que le da de comer a mis hijos me da de comer a mí me da a mi esposa y pues es una chulada yo estoy contentísimo con este camión la mera verdad que estoy demasiado feliz con este camión me llena el ojo me cae que me gusta cómo se ve y le falta y le falta señores porque este es un proceso de nunca acabarse de meterle y meterle y meterle pero no me aguito porque vuelvo a repetirles es el que nos da para la papa es el que nos da para la chuleta entonces miren nada más hace falta pulirle unos cuantos rines pulirle unos cuantos lugares de aluminio pero ya pronto vamos a estar comprando todo ese material para darle unas buenas pulidas a todo lo que sería sus lugares donde tiene aluminio también también vamos a estarle quitando unas cuantas piezas de metal para darles una buena pintada ya también estamos mirando la posibilidad de darle una una retocada a lo que sería el chasis no queremos llegar a el invierno sin el chasis pintado pero si así se tiene que hacer nada más trataríamos de darle una buena lavada cada que cada mínimo cada fin de semana para que en el invierno no se nos vaya a joder tanto no se nos vaya a picar tanto con la nieve y que no nos joda tanto lo que sería el chasis lo que sería los lugares de metal pero por el momento miren nada más que chulada se siente estarle dando su trapazo aquí al fierro liner espero y ustedes también estén disfrutando este este videllazo igual como lo estoy disfrutando yo de hacerlo igual como estoy disfrutando de darle su trapazo yo aquí a mi camioncito la mera verdad se los con se los comparto con muchísimo gusto y con muchísima alegría para que vean qué bonito lo estoy dejando al perruchón pero pues bueno esto es parte de también es parte de ser camionero andarle dando una buena lavada al camión andarle dando un buen trapazo al camión que se mire bonito que se mire limpio también para que nos dure más un camión limpio siempre da una mejor perspectiva y también por lo mismo una mejor durabilidad porque pues se mantiene limpio y y pues la neta que a la misma vez cuando miras tu camioncito limpio pues tratas de cuidarlo más y de ponerle más ganas a lo que el cuidado y a todo lo demás entonces también tratas de no de no golpearlo menos como que dices como que eso de traer el camión limpio te inspira un poquito más de lo normal entonces irán no más que cariño le estoy dando lo estoy acariciando aquí para que se sienta también contento porque no sé yo van a pensar que es una locura pero yo siento que ya cuando mis camiones son míos como que hasta siento que me hablan como que siento que ellos sienten el cariño que yo les doy van a decir que estoy loco pero así se siente o al menos así siento yo a lo mejor va a haber uno que otro que se va a identificar conmigo pero yo le hablo a mi camión yo le he hecho su bendición yo le hablo y le digo guau aguanta corazón no seas cobarde porque pues no sé así me hace esas locuras me gusta hacer a mí a la por ahí puede ser que ande uno que otro que se identifique con lo que yo le estoy platicando y también una cosa que les voy a decir esos esos stickers de la trailer se me ha hecho flojera y no se los he quitado pero se los voy a quitar muy pronto y también estoy pensando hacer unos stickers para para pues para mi compañía nomás ahorita todavía no me enfocado tanto en eso pero si estoy pensando hacerle unos stickers citos que algo 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 memorable algo bonito que me guste para para mi compañía y ponérselo aquí ya sea a los lados de las puertas y también a los lados de las trailas de la trailer entonces no sé ahorita todavía no me he enfocado mucho en eso estoy más enfocándome en lo que sería dejarlo bien dejarlo muy con muy con muy completito bien mantenidito bien equipadito entonces también eso es un proyecto para futuro pero pues por el momento por el momento estamos disfrutando de darle su buen baño al fierro liner y que este nos haga un poquito más costumbre porque la mera verdad que este es su primer baño oficial este es su primer baño oficial y la neta que lo estamos disfrutando mucho y pensamos en hacerles este video para que también lo disfruten ustedes y miren qué bonito está el clima una chulada se está por se prestó todo pues para este día es una verdadera belleza y aquí estamos echándole muchas ganas estamos con toda la actitud revisándolo también no nada más dándole un baño sino que también revisando lo que todo esté bien y que todo esté en orden para tener un camioncito chido y coquetón entonces bueno raza pues aquí les dejamos el vídeo espero les disfruten saludos bendiciones y hasta el próximo